Hola, ¿qué tal? Dentro de nuestra serie dedicada a la salud cognitiva, hoy nos centraremos en un aspecto que puede afectar a cualquiera y por tanto nos interesa a todos. ¡Empezamos! El delirium, también llamado síndrome confusional, es un deterioro rápido de la función cognitiva caracterizado por dificultades para concentrarse, desorientación, sueño, agitación y algunas veces alucinaciones y o ideas delirantes. Puede desarrollarse en cuestión de horas o días. Las principales causas de delirium son enfermedades agudas, lesiones traumáticas como por ejemplo una fractura de cadera, cirugía o efectos adversos de medicaciones. Cualquier persona puede desarrollar delirium. Sin embargo, la edad avanzada y la demencia son factores que favorecen su aparición. No, son diferentes. Los síntomas del delirium aparecen rápidamente y suelen resolverse en cuestión de días. En cambio, la demencia se desarrolla lentamente durante meses y en la mayoría de los casos es irreversible. Pues porque incluso un episodio corto de delirium puede complicar la recuperación de una enfermedad aguda, dar pie a una institucionalización, a desarrollar una demencia y comporta mayor mortalidad. Desde luego, la aparición de ideas delirantes es un estresante, tanto para quien la padece como para familiares y cuidadores. Uno de cada cuatro pacientes hospitalizados de edad avanzada desarrollará delirium. Las medidas más importantes son detectar y tratar de forma precoz las enfermedades que se presentan en el curso del delirium o han dado lugar a él y ajustar los fármacos que pueden haber desencadenado el episodio. En la mayoría de los casos existe una infradetección del delirium. Desafortunadamente no todos los profesionales sanitarios conocen lo suficiente de este síndrome. Consultar al médico y enfermera rápidamente, puesto que puede ser signo de una enfermedad aguda y grave, como por ejemplo una infección. Puede ayudar a la recuperación el uso de gafas y audífonos, puesto que una mala visión o audición pueden causar o empeorar los delirios o alucinaciones. Ajustar los estímulos reduciendo luces y ruidos, eliminando sombras y reflejos, pero dejando un punto de luz tenue cuando oscurezca. Y explicarle lo que no comprenda, por ejemplo, si se producen ruidos fuertes como truenos. Limitar el encamamiento todo lo posible. Reorientar a la persona poniéndole énfasis en las ideas coherentes de la conversación. No contradecir ni buscar el conflicto durante un delirio o ante alucinaciones. De hecho, no es necesario intervenir si no le ponen en peligro ni le causan angustia. Pero ante delirios de robo es bueno permitir que guarden algo de dinero en un escondite conocido. Respetar el descanso nocturno, hablar tranquilamente y distraer con juegos como puzles u otras actividades que le resulten agradables. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.